¿Qué pasa mi gente? Podríamos ir jugando a algo Creep of the Storm Le damos al colega Un poco de nuestro colega Un poco de... Me están agredillando Voy a coger y la voy a apuñalar Yo la verdad Quiero... Ahí está Bastante bien Nos cargamos a uno Me está ayudándole a... Ahí explota Se queda ahí como un poco... Le pegó ahí una poñalada... Se returó la espalda... No sé si está roto, pero es que tiene una barbaridad... Lo tiraron al pobre... Miren... Me dejaron un poco el bufo... Escapó 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 Lo mataron ahí al King B... No la que tiene que ir al Tirante lo mataron Le pongo el buffo ahi, unos espartanos ahi Tienes peleada en serio? Un poco tonto no? Le pongo el... para lo que no sepa Me quiere reventar aquí, me va a reventar seguramente Me reventará, me reventará, me revienta Me revienta porque soy tonto y me quedé ahí como un estúpido Es que soy tonto no, lo siguiente Estoy peor... Estoy peor que el NGS tío Ese fue mi error Dios, pero, pero vieron eso? Vieron eso? Dios, como lo hice? Que pasada eh? No, tampoco es que para... Tampoco... Fliparse, no? Me siente mal Me siente mal No, no, no... No, 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 no... Lo ser ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Adiós!